Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias, nos encontramos en parte de lo que es el complejo de la unidad deportiva Juana Rodríguez, esta parte es el Sullivan, y pues bueno, quiero con Ocampo Nueva Ensenada, y quiero comentarle a usted que hay dos cosas negativas que tenemos que señalar. Una, el mal estado que guarda el mural que se pintó hace mucho tiempo ya en esta área, donde se puede ver a Daniel Corral, medallista olímpico, a Raúl Ramírez, y a algunos otros destacados deportistas. Pues bueno, quiero comentarle, el estado en el que se encuentra este mural sí es lamentable, es deplorable, el ayuntamiento ya debió de haberlo buscado o renovar, pero ese no es nuestro tema central. Nuestro tema central es este que le voy a comentar. De acuerdo a la ley, el ayuntamiento no puede utilizar las bardas de las unidades deportivas con la finalidad de promocionar empresas o con fines proselitistas, esto es con fines políticos. Vea usted, lo que estamos observando en pantalla es que con conocimiento de causa de que esto no es, y lo repito, esto no es legal. El ayuntamiento no tiene dinero para poder pintar o renovar el mural, pero sí tiene dinero para mandar gente a pintar esto. Esto fue para hacerle la barba al secretario de gobernación, quien dijo que no va por la presidencial, pero esto fue por la visita del hasta entonces presidenciable. Pues Armando Ayala le intentó hacerle la barba al señor, pintándole unas barditas de ahora es Adán, violando la ley, haciendo mal uso de las instalaciones del ayuntamiento. Y vamos a ver qué es lo que le dice la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral respecto a las pintas que se están realizando de manera ilegal, le repito, aquí en la unidad. Llámenle el Zulivan, llámenle la unidad Nueva Ensenada, y mire, y afectando sobre todo el patrimonio de los encenadenses, porque algo que tiene más de 30 años automáticamente entra dentro de la ley de preservación del patrimonio municipal. ¿Qué hubo, pues, señor alcalde? No me va a decir que ahí no lo vieron, porque esto estaba en la ruta de salida del señor secretario. Entonces, de verdad es una lástima que en esto se gasten nuestros impuestos. En hacerle la barba a un político de talla nacional, que por cierto vino a darle una estrategia al presidente municipal. De verdad, este tipo de acciones en las cuales, pues, se quiere hacer política barata, es lo que afecta a la ciudad. Se está afectando al patrimonio y se está haciendo mal uso de las instalaciones públicas del ayuntamiento, con la finalidad de hacer promoción política a un candidato. Ojo, señor alcalde, porque esto puede salir contraproducente. Pueden ser actos anticipados de campaña y también se puede calificar como el delito de hacer mal uso de los recursos públicos o los recursos del ayuntamiento. Se la dejamos al costo, para CNR Noticias, Tashiro Malekio.